¿Qué tal Comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien, gente. Hoy reaccionamos a un video que me recomendaron ustedes, ¿no? Un video especial. Espero les guste, Comandos. Ya saben, dejen el like de una vez. Ahí, de una vez, dejen el like. Ya lo hicieron. Listo. Continuemos con el videito, muchachos. Así que arranquemos. Bueno, señores, vamos a iniciar con esta reacción. Este es un video de las mismas fuerzas militares mexicanas, ¿no? Esto fue un procedimiento, creo que estaban en una rutina de patrullaje en Teocaltiche, en México. Esto creo que es por los lados de Jalisco, si no estoy mal. Vamos a ver el videito, muchachos. Vamos a reaccionarlo. Está bastante interesante. Y así que vamos a arrancar de una vez. Vamos a ver el video, porque es un video bastante corto. Creo que no dura ni un minuto. Y después vamos a hacer la reacción. ¿Listo? Elementos del ejército fueron emboscados por sicarios a bordo de vehículos monstruos la mañana de este 19 de noviembre, en el municipio de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco. La agresión se suscitó en un tramo conocido como Crucero de Nochistlán, en la colonia Juárez, en la salida a Zacatecas, al sur de la cabecera municipal. Al menos tres agentes de la Sedena fueron asesinados y otros tres resultaron heridos. Bueno, comandos, vamos a reaccionar ahora si el video, ¿no? Primero vimos que era un video bastante cortico. Vamos a ver unas partes de lo que está pasando. Y darle un contexto de lo que yo creo, porque lógicamente el contexto puede llegar a ser diferente, pero lo que puedo yo ver hay en el video, ¿no? O sea, aquí vemos la gente. Al parecer se encontraron con las camionetas, porque veo que hay una reacción. O sea, a ellos los están atacando desde ya. Por eso se bajan de los vehículos. Creería yo que se detienen los vehículos porque reciben un ataque de los primeros de las camionetas de los bandidos que están en el frente para tratar de reaccionar. Lo que vemos en el panorama, muchachos, es complejo, ¿no? No hay donde buscar cubierta y protección. Vemos que al lado derecho hay como una especie de lomita. Ahí usted puede donde va a arrancar, ¿no? Y hacia el otro lado hay como una casa, no sé, hay algo ahí. Pero es un espacio bastante amplio, ¿no? Entonces no hay como donde usted buscar cubierta y protección. La única, los vehículos, ¿no? Porque creo que estos vehículos, si no estoy mal, tienen unas partes blindadas, no todas. Por eso es que los vemos ahí reunidos porque están recibiendo el ataque al frente. En cambio, el vehículo de los sicarios es un vehículo monstruo, podríamos decirlo, que es totalmente blindaje artesanal. Una gran desventaja para ellos. Demasiada en su momento. El ejército fueron emboscados por sicarios a bordo de vehículos monstruos la mañana de este 19 de noviembre, en el municipio de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco. Ahí se ve cómo se viene el vehículo, ¿no? Ahí se ve cómo se viene el vehículo. Vemos que el vehículo en la parte de atrás es totalmente blindado. Ellos lo que hacen es como esconderse para poder reaccionar, pero pues ellos tienen un poder, un volumen de fuego más alto, ¿no? Ahí vemos cómo les disparan. Ahí vemos cómo les disparan. Estos vehículos, vea, como les digo, blindados artesanalmente, lógicamente, tienen mucho poder de fuego porque estos son ametralladoras. Ahí ya creo que quedan heridos algunos. Y se de... Vea, ahí cómo pasan las trazadoras, ¿no? Las trazadoras. El calibre, vea. Ahí pasó otra trazadora, ¿no? ¿Se la vieron? Vamos a la trapa atrás un poquitico. Las trazadoras son esas... A ver si le cansamos a coger acá. A ver si le cansamos a coger. Ese destello que se ve ahí, esas son las famosas trazadoras, que son una munición que tienen un recubrimiento de fósforo, ¿sí? Por fuera. Entonces, lógicamente, cuando se dispara, ese fósforo se consume. Y por eso es que se ve cuando pasa, muchachos. ¿Para qué se utilizan esas... esas... trazadoras que llaman... No son explosivas, para que lo entiendan, ¿no? Sino que se utilizan para seriar la puntería, o sea, para saber usted dónde está pegando. Usted ve la cara de miedo, desespero de esta gente, muchachos, ¿no? Porque, pues, están... están expuestos totalmente en una carretera. Y difícil de reaccionar a un vehículo de esos. A un vehículo de esos no se reacciona con disparos, ¿no? Con munición. A ellos... Eso se toca con explosivos. Para poderlos... Hacerles un poquito de daño, aunque sea ahí pasó... Ah... Ahí volvieron a pasar, parceros. Duro, duro, duro. Duro la cuestión ahí. En esos casos, muchachos, están bastante, bastante expuestos, porque vuelvo y repito, están en una carretera, no hay dónde cubrirse, los vehículos que tienen son los únicos donde ellos se pueden cubrir. Están en desventaja por el tema de los vehículos, básicamente. Porque, pues, ellos sí tienen un vehículo blindado. Los muchachos que están ahí afuera, no. Bueno, dicho, están tratando de repeler el ataque como pueden, ¿sí? Lógicamente, hay pánico y miedo. Hay unos... Hay gente herida. Eso genera choques sobre la tropa, ¿no? También. Porque, pues, al ver uno de sus amigos, hermanos, sus soldados heridos, uno piensa lo peor. Uno piensa que también le va a llegar a uno de día. Y eso descontrola muchas veces la maniobra que se realiza. Aquí vuelvo y repito, bastante complejo la situación. Creería yo que los estarían esperando. O sea, no creería que fuera un combate de encuentro que llama a uno que se encontraron y se prendieron. No, creería que ya los estaban esperando porque creo inclusive que eso es una curva. Al fondo se ve que es como una curva, ¿no? No es un camino recto. Entonces, mínimo, ya sabían que venían subiendo, los estaba esperando el vehículo y los comenzó a atacar. Los obligó a descender del vehículo porque eso es lo que se debe hacer inclusive, eso se le enseñan a uno. pero pues quedaron en un punto bastante expuesto donde no pueden encontrar cubierta y protección. Deben cubrirse con sus vehículos. Estos vehículos son bastante obsoletos frente al tema del blindaje a pesar de que el otro vehículo es un vehículo civil el de los sicarios pero sí está blindado y le da unas garantías a favor a los sicarios. Vemos que pasan, les disparan y tienen la capacidad de devolverse, muchachos, ¿se me entienden? Tienen la capacidad de devolverse. Duro, duro esa situación para los soldados porque no hay como reaccionarse, no hay como uno poder hacer una maniobra, o sea, yo simplemente con ver el terreno ya digo yo ¿para dónde cojo? Si me voy para este lado estoy dispuesto a que me disparen. Aquí para arriba para la loma esa no tengo para dónde correr. Eso es un montecito ahí que uno no sabe ni van de esconderse. ¿Sí? Entonces en gran desventaja estaban estos parceros y muchachos desafortunadamente murieron unos soldados. Pero esto, este tipo de registro fílmico que queda también lo permite que sus fuerzas militares lo analicen y poder generar otro tipo de reacción como un procedimiento más acorde a lo que se hizo en el momento. ¿Sí? Como dice el dicho por acá en Colombia si uno por las malas aprende y desafortunadamente es así muchachos. Aquí lo llamamos casos tácticos ¿no? Y sobre eso es que se crean nuevamente nuevos procedimientos para poder hacer las cosas podríamos decirlo bien parceros. Video bastante cruel podríamos decirlo comandos. Bueno parceros definitivamente un video bastante crudo donde podemos observar este tipo de situaciones bastante complejas. Salir de una emboscada es lo más difícil. Hay ciertas técnicas a nivel militar que te permiten establecer cómo salir de una emboscada pero eso no garantiza el 100% que usted lo puede hacer son unos procedimientos estándares muchachos pero cada emboscada es totalmente diferente en zonas diferentes armamento diferente bueno en fin muchas cosas en contra incluso cuando uno tiene este tipo de situaciones a uno se le olvida esa hueonada porque el instinto de supervivencia es el que apremia espero les haya gustado el videito muchachos ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse dejen el like compartanlo y nos estamos viendo yendo uno próximo chao chau chau